¡Suscríbete! Voy a llegar tarde y hacer que las chicas me esperen. Aquí ya tengo mi ropa de yoga lista y nos vamos. ¡Cómo me encanta el ejercicio! Estoy lista para enseñar una super clase con mis amigas. Creo que hoy voy a tomar mi moto. ¡Buenos días, chicas! Muchas gracias por venir a mi clase de yoga. Pensé que sería una gran idea que hoy la clase esté en la playa. Así podemos respirar el aire puro y disfrutar de una sesión de ejercicios. Vamos a ver quién vino a clase hoy. ¿Lia? Estoy aquí. ¡Muy bien! ¡Ya te estás estirando! ¿Ashley? Estoy aquí. ¿Y Carolina? ¡Aquí estoy! ¡Disculpen que soy tarde! ¡Es que estaba en la peluquería! Pero sí vas a hacer ejercicios. Vamos a comenzar estirándolos. ¡Muy bien, chicas! ¡Perfecto! ¡Crucen sus piernas y respiren hondo! ¡Perfecto! Ahora pónganse en posición de perro. Y ahora que ya terminamos el calentamiento, empezamos con la rutina. ¿Qué? ¿Eso solo fue calentamiento? ¡Oh, no! Y ahora 500 abdominales. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. 499. ¡Me doy por vencida! Bueno, chicas, yo las dejo. Me voy al spa. ¡Adiós! Hola, chicas. ¿Les puedo tomar una foto para la nueva revisa de Malibu? ¿Fotos? ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cheese! ¡Qué clase de ejercicios tan intensa! ¡Oh, estoy tan cansada! ¡Oh, mi celular! ¡Hey, Barbie! ¡Es Ken! ¡Espero que estés lista! Te voy a recoger en diez minutos. Ah, ¿perdón? Barbie, ¿acaso te has olvidado que tenemos una cita? Pude conseguir reservaciones en el restaurante más increíble de Malibu. ¡Oh, genial! ¡Te veo entonces! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Me olvidé por completo! ¡Tengo diez minutos para cambiarme! ¿Qué me voy a poner? Tiene que haber algo en mi clóset. A ver, a ver... ¡No! ¡No! ¡Ese tampoco! ¡De repente estos! ¡Me los voy a probar! ¡Me quedan ocho minutos! ¡Ya me bañé! ¡Ya me bañé! ¡Ahora me los voy a probar! ¡Este me gusta! ¡Pero no sé! ¡Este material no me gusta tanto! ¡Es demasiado brillante! ¡Este de acá parece para dormir! ¡No, no lo creo! ¡Ah! ¡Pero me queda uno más! ¡Este es perfecto! ¡Me encanta el rosa con el cinturón negro! ¡Pero no tengo casi tiempo para peinarme! Bueno, felizmente mi cabello ya está más o menos listo. Me faltan los zapatos. ¡Espero que sean cómodos! Ok, estoy lista. Solo falta mi cartera. ¿Dónde la dejé? ¡Ay, no dejé mi cartera! ¡Perfecta! ¡Ok, Ken! ¡Ya salgo! Barbie, pensé que tal vez hubieras olvidado de nuestra cita. ¡Claro que no! ¿Cómo crees? Déjame que cierro la puerta. Olvidarme de una cita contigo nunca. Todo tiene que ser perfecto para los clientes. Las mesas están perfectas. ¡Wow, Ken! ¡Qué restaurante más bonito! Sí, y es nuevo. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Por favor, ¿tienen una reservación? Ah, sí. ¿Al nombre de Ken? ¡Claro! ¿Puedes sentarse en esa mesa? Por favor, Barbie. Toma asiento. Gracias, Ken. Siempre eres un caballero. Dicen que la comida es deliciosa, pero los platos son gigantes. ¿De verdad? Bueno, ¿qué les puedo ofrecer? ¿Algo de tomar? Ah, agua, por favor. Ah, igualmente. Por si acaso, tenemos unos nuevos especiales del chef. El especial del chef es una langosta muy deliciosa con mariscos. Y también tenemos... También tenemos un poco de res con espárragos y con champiñones. Suena delicioso. Sí, perfecto, señorita. Llevaremos esos platos. Ah, sí, claro. Perfecto. Ya regreso. Y Barbie, ¿cómo estuvo tu día? Estuve esperando todo el día para verte. Bueno, tuve un día muy, pero muy ocupado. Enseñé una clase de yoga en la playa de Malibu. Cuando te llamé, pensé que en realidad te habías olvidado de nuestra cita. Oh, no, no, no. Claro que no, Ken. ¿Cómo crees? Esa sopa está quedando deliciosa. Hey, Katia, ¿me puedes preparar, por favor, un especial de langostinos? ¿Un especial de la res? Claro que sí. El primer plato está listo. ¡Guau! Está gigante. Es nuestra especialidad. Ok. Espero que tengan hambre. Y aquí es el segundo plato. Mmm, quedó delicioso. Ay, están muy pesados los platos. Cuidado que te cae. Ok. Que no se me caiga el plato, que no se me caiga el plato. Qué vergüenza. Si me permite, voy a tener que sacar el candelabro. La comida es un poco grande. Aquí es la langosta. ¡Guau! ¡Guau! En realidad que es gigante. Se ve delicioso. Gracias. Señorita, ¿y el de usted? Disfrute. ¡Guau! Se ve increíble. Todo se ve delicioso. Ken, muchísimas gracias. De nada, Barbie. Espero que te guste. Muchísimas gracias por traerme esta cena, Ken. Eres el mejor. Claro que sí. Te lo mereces y mucho más. Hola, chicos. En este video estamos jugando con el set de Chef y Waiter de Barbie. All set de Chef y como mesera. Veo una muñeca vestida como una mesera con una camisa. Y la cocinera o la chef parece que con unos platitos de espagueti o algún tipo de sopa. Y se ve súper, súper divertida. Los chefs y los meseros trabajan juntos para poder dar el mejor servicio a todos los clientes. Y vamos a comenzar con la mesera. Tiene el cabello súper bonito. Y no tengo ninguna muñeca que se vea como ella, así que estoy muy contenta. Todo es una pieza, pero es una camisa blanca, como con un mandil, una corbatita. Acá parece que tuviera donde escribe las órdenes. Unos pantalones negros. Y zapatos negros. Por acá tiene dos lapiceros. Y está muy, pero muy bonita. Y acá tenemos a la muñeca de Chef. Un sombrero blanco de plástico. Tiene su cabello en una colita al lado. Tiene su camisa de Chef de manga larga. Pantalones rojos y zapatos negros. Y esa muñeca tiene el cuerpo de Barbie llenita. Y esa es una original. Para que puedan ver la diferencia. De accesorios tenemos esta olla, como con un tipo de sopa y una cuchara. Y luego tenemos una bandeja y un platito con un tipo de sopa. Y lo podemos poner en la mano de la mesera. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Denle muchos likes para videos con nosotras. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.